Mientras la luna coqueta duerme inspirada canción Se oye la voz del poeta, es el amor anfitrión Noche, boneros y sol Bohemios del mundo, uníos porque siempre hay algo que se nos queda De tanto y tanto que se nos va En este programa queremos decirles que estamos vestidos de gala Porque vamos a encontrarnos en una época magnífica En donde dos grandes personajes que definitivamente son pilares, forjadores De un México y de una América Latina Que se nos escurre como agua entre los dedos Hoy podremos redefinir a través de las canciones Lo que otrora sentíamos y pensábamos En un mundo no muy lejano todavía Y para los que somos, pues todavía que nacimos en los ochentas, noventas Recordaremos con gratos recuerdos Y sobre todo aquellos que han vibrado y que siguen vibrando Con las canciones de estos grandes personajes que hoy presento a ustedes Acompañados de nuestro escuadrón bohemio Tengo el privilegio de presentar a dos grandes Cuba y el Estado de Hidalgo Están representados en este programa Cuba, por nuestro amigo ¡Franco! ¡Eso! Mi querido amigo, un aplauso para Franco Franco, muchas gracias por estar con nosotros Teníamos esta cita pendiente Y hoy por fin se nos ha hecho que vengas Bueno, no sé si estabas en Miami o si estabas en México Pero generalmente en donde sea es un deleite Encontrarme con tu carisma Con tu sentido del espectáculo, del timing que tienes Porque eres un gran showman Eres un entretenedor Eres un hombre que ha visto grandes shows en el mundo Y yo creo que eso te ha dejado mucho Y se nota en tu canto Aquí está, Franco ¡Qué lindos tiempos! Gracias, maestro Y tenemos a un amigo A un artista Ya lo dije, hidalguense Bueno, además de gran intérprete De figura indiscutible De la composición y la creación musical y literaria Este hombre, bueno Por poquito y es gobernador del Estado de México Ya vendrá seguramente Tiempo en donde podrás estar Pues haciendo política desde ese lugar en donde te hemos apoyado Mi querido Francisco Javier ¿Qué hombre, qué personalidad tan completa y tan ejemplar para la música y para la cultura? Bienvenido, querido maestro Francisco Javier Muchas gracias, gracias maestro Gracias a todos Gracias, gracias porque para mí es un gran honor Imagínense, 28 años retirado Para mí estos momentos es mágico Gracias por permitirme hacer un poquito de música Que déjame decirte que eres el retrato de Dorian Gray Estás, bueno, siempre estás listo Como lo que eres Como un dandy Un galán Pero te has mantenido Te has conservado muy bien Y siempre con ideas Y siempre grande Y ya lo has mencionado Estabas Has estado retirado Pero cuando te hablé Hiciste Pues una Separaste en tu agenda Un espacio lindo para venir a disfrutar Y escucharte Y eso te lo agradecemos todos Como me encantaría que fuera al revés Estar en estos espacios Y hacer ¿Quién sabe si hiciera el espacio para ir para ir? Muy bien Pues vamos a abrir con música Vamos a definirnos A ver, ¿en qué año empezaste tu carrera, Francisco? Yo firmé a finales de 85 Y grabé mi primer disco en España Con Rafael Pérez Botija en el 86 ¡Qué maravilla! Fue mi primer disco De músico Mi primer disco de 19 Estaba a punto de grabar el 20avo cuando me fui ¿Y tú, Franco? ¿Tu talavita? Yo grabé Tu talavita en el 85 Y salió en el 86 Porque obviamente fuimos interrumpidos Por el terremoto del 85 Por supuesto Y a mí me mandaron para Miami Pero en enero me volvieron a traer Y ya en marzo estábamos en primer lugar Con toda la vida Hay mucho que platicar con estos dos señores Que son contemporáneos de cierto modo En el tema artístico Y pues vamos a El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el alma Y recorren como el agua Hasta que llena el corazón Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te ciega Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar, amar El amor te ciega Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar, amar Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Otra vez Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te ciega Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar, amar Es como una luz Que se esparce por el alma Y recorre como el agua El amor El amor El amor Que será de la vida sin el amor Especialmente el propio amor El que hay que tenerse ¿No? Gracias Oye Tenemos a dos queridos amigos Y bueno Lograr esta conjunción Espero Que sea la primera de muchas Muchas gracias Gracias maestro Pues esta canción Del Festival Oti 87 Uy Déjenos vivir Me encanta Pequeñísima historia Me deja Don Guillermo Infante En su rancho Me dijo Tú eres Si te dejo en tu casa No vas a escribir nada Vete al rancho Te vas a encerrar Vengo el viernes A escuchar la canción Era lunes Pero cometí un error Me dejó los caballos Me dejó el rancho Que estaba precioso Y muchos amigos cerca Y la verdad es que Agarré la guitarra Menos Menos para escribir Pero se me adelantó Y llegó el jueves Y llegó con Don Mario Moreno Cantinflas Que habían ido a arreglar Algún tema Ahí en Toluca Y bueno Y cuando se dio cuenta Que no tenía la canción En vez de regañarme Él me regañó Don Mario Es la peor regañada De mi vida Y entonces Escribí la canción Para hacerlos enojar A mí me ha molestado Y ya no voy a profundizar más Pero escribí esta canción Así Al día siguiente Se la canté Y con esa vas Y cuando yo llego a Loti En la eliminatoria Llega Shanique Berman Y Tony Ramírez Al camerino Y me dicen Chamaco Te van a descalificar Y dice ¿Por qué? Porque tienes una frase Que dice Aquel muchacho tonto Se talquea la nariz En vez de criticarlo Ayúdenlo a salir ¿Y qué tiene? Pues es que estás promoviendo Dicen O la droga O la homosexualidad Eran años complicados Y entonces Me escribí en una mano Si aquel muchacho Se desvía sin pensar Un beso a una mano En vez de criticar Y cuando la canto Por supuesto Me tronaron Porque no puedes cambiar la letra Pero entro así que De repechaje A Querétaro Y ya pasa todo Lo que Lo que Lo que pasó Y fue un boom Impresionante la canción Entonces Bueno La historia no me quiero alargar Porque la historia es muy buena Y hasta Hasta rockeronas Muy bella canción Déjenos vivir Aquí está El que la hizo con sus Con pedacitos de su corazón Amigos yo les pido Que traten de entender La juventud de ahora No es igual a la de ayer Los tiempos han cambiado Ya no existe nada igual Aquella vida hermosa Que oí al viejo platicar Sabemos que mañana Lo que hoy siempre es cosecharás No estamos tan errados Como piensan los de de mamás Déjenos vivir, vivir Déjenos soñar, soñar El mundo evoluciona Y la juventud igual Déjenos que el tiempo Nos enseñe la verdad Y sepamos el camino Que debemos caminar Déjenos vivir, vivir, vivir Déjenos soñar, soñar El mundo evoluciona Y la juventud igual En vez de estar pensando En lo que hagas en los demás Porque ustedes no tratan A su vida de ordenar Si aquel muchacho tonto Se talquea, se talquea la nariz En vez de criticarlo Ayúdenlo a salir Andando día a día Aprendemos la lección Nos damos cuenta solos En dónde está el error Sabemos que mañana Lo que siempre es cosecharás No estamos tan errados Como piensan los de de mamás Déjenos vivir, vivir Déjenos soñar, soñar El mundo evoluciona Y la juventud igual Déjenos que el tiempo Nos enseñe la verdad Y sepamos el camino Que debemos caminar Déjenos vivir, vivir Déjenos soñar, soñar El mundo evoluciona Y la juventud igual En vez de estar pensando En lo que hagas en los demás Porque ustedes no tratan A su vida de ordenar ¡Anda! ¡Órale, Chaco! No todos los artistas No todos los cantantes Sobre todo intérpretes Pues tienen esta Vaya, esta ventaja Este don Este talento Para poder escribir Para tomar una guitarra Para ejecutarla ¿Y en qué momento Te diste cuenta que eras Que podías hacer canciones? Maestro Pues mira, yo creo Que es un poco Como te pasó a ti Me hicieron una guitarra A los cuatro años de edad Entonces creces con la música Me cargaban Y tenía un tío Que vendía pulque Entonces me cargaba En las tinas Del pulque Y me ponía una guitarra Algún día El maestro Chamin Correa Me dijo ¿Por qué tocas La música antigua mexicana? Le dije Es que es lo único Que escuché De niño Y entonces Cuando estás en esto Y en los pueblos Pues estudiantinas Rondallas Amigos Fogatas No vas a soltar La música toda la vida Y es ahí Y yo quiero aprovechar esto Para felicitar a Franco Porque es impresionante Después de tantos años De no verte La energía que te cargas O sea Es increíble Oye, ¿cómo han pasado Los años, mi hermano? No, no De verdad Me encanta Porque yo puedo decir aquí Como dice el maestro Rodrigo No venimos a quedar bien Con nadie Venimos a disfrutar Un rato De música Y qué bueno que dijiste eso Porque esa es la meta Ese es el objetivo Es increíble Está muy padre Y ya yo quiero que sepas algo Rapidito Antes de No te quiero interrumpir Pero yo Por ejemplo Una de las cosas De las mantras Que me pongo Antes de salir a un escenario Es Yo vine a disfrutar Yo vine a gozar Yo vine a pasarla bien Si no, por favor No Porque no sale Compréndese Entonces Otra Una admiración mía por ti Es que pudiste grabar Con el maestro Pérez Botija Y Qué maravilloso Y ya iremos Iremos hablando de eso Porque nos habla de Pérez Botija Pero también de Roberto Liby De Roberto Liby Grandes figuras Que estuvieron en la carrera De Francisco Javier Yo te pediría Que abrieras Con lo que tú quieras Mi querido Mi querido Gracias maestro Gracias Francisco Javier Y Y tú nos cuentes Qué es lo que vas a cantar Pues esta canción Es muy emblemática Porque para mí fue Muy importante En mi carrera La escribí siendo Un chavo De 15 16 años Con sueños Y en la calle Y quién iba a decir Que le iba a ver Plasmada en un disco Y precisamente Por decisión Del maestro Pérez Botija Entonces va a estar Hace algunos años Hace algunos años Volé de mi hogar Buscando hacer mi vida Buscando libertad Mi padre me dio un beso Y dijo Vete en paz Mi padre dijo Cuívidate Sé que un día volverás Luché como un gorrión Volando en tempestad Buscando algún refugio Donde poder parar Pasaron ya los años Y todo sigue igual Un par de risas menos Un par de penas más Que eres la libertad Un juego para su aduñar Que juegas a no perder Y pierdes todo Al ganar Que eres la libertad Un juego para su aduñar Que juegas a no perder Y pierdes todo Al ganar Anduve donde quise Había tiempo de amar Tomé lo que me daban Y el mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto ¿Qué es la libertad? Si es alzar el vuelo ¿De qué sirve volar? Que eres la libertad Un juego para su aduñar Que juegas a no perder Y pierdes todo Y pierdes todo Al ganar Que eres la libertad Un juego para su aduñar Que juegas a no perder Y pierdes todo Y pierdes todo Al ganar Qué profunda canción Para un adolescente Además con principios filosóficos Y preguntándose a sí mismo además ¿Qué es la libertad? Y logrando Pues entrelazar Tantas emociones Tantas cosas Tan difíciles ¿No? Como Me recuerda mucho tu obra A estos grandes cantores Y No sé Como Facundo Alberto Cortés Yo creo que No sé No me dejaron Es que tocaste dos Dos grandes Tres Con los que tuve oportunidad De convivir E incluso hacer cosas Facundo no Pero canté Alguna vez con él Y con Con Alberto Y con Alberto Así estuve en su casa Varias veces Estuve en Monteprincia Hacíamos talleres Un poco de composición Y era una dama Era un señorón Y traté Medio de aprenderle Algo que jamás pude No, no Pero bueno Un gran maestro ¿Quiénes no? Bueno yo Admiro muchísimo Estoy seguro que todos aquí A don Alberto Cortés Pero estas canciones Tienen una Una esencia Que No sé Serrat Sabina Estos grandes Perales ¿No? Yo diría que estabas Adelantado a tu tiempo Con José Luis también Con José Luis también Escribí un disco Yo también Con Perales Los dos lo escribimos En Cuenca Oye eso no me da ¿En Ecuador? No en Cuenca En España Grabé con José Luis Perales Y luego lo grabamos Con la Filarmónica En Londres Este José Luis Gil Fue el productor Oye podemos buscar Esa canción Estará Por ahí Estará disponible En las redes ¿Cómo se llama? Estar por ahí Son muchas Todo el disco Es un disco Es un disco Es un disco completo Perales Francisco Javier Perales como Coautor conmigo Sí Y la producción De José Luis Gil ¿Cómo se llama el disco? ¿Te acuerdas? Sí Como no Yo necesito un sueño Yo necesito un sueño Oye eso es una Tarea Un super nombre Es una tarea Lamentablemente aquí Déjame decirlo Aquí en México No No lo sacaron No tuvimos oportunidad Es que yo no lo conocía Es algo que debemos Es como el que hice con Shapiro Con el Shapiro Es que antes Si no salía en las disqueras Y si no lo ponía El italiano No pasaba nada Entonces Pues a ver Hubieron muchos éxitos De estos dos grandes artistas Y a veces Pues mucha gente Te ubica Con 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 toda la vida Pero a ver La carrera de Franco es Yo me acuerdo De una que se llama Soy Bueno ¿Te acuerdas la de María También? María que es un temazo Un temazo también Vamos a recordar Si te parece La de Soy Y ahora sí Que nos agarre Confesados Este El señor de arriba Pero venga One Two One Two Three Four Eso Para variar Eso Soy Como la brisa Queje Siempre deprisa No No Anuncia Su Partil Y Como el dinero Soy Donde yo quiero Hoy Sin una despedida Soy la más pequeña aldea En un distante lugar Soy el ruido Y la marea Del inmenso mar No soy cadenas Ni recas Soy azúcar Y soy sal Si me quieres O me dejas Mira Me da igual Me parezco a un vagabundo Lo mismo Vengo que voy Viajo solo Por el mundo Y feliz Estoy Amo el sol Que se levanta La fragancia De una flor Y me gusta Como canta El ruido Y el ruido Soy el ruido Soy el ruido Soy como la brisa Que siempre deprisa No No anuncia Su partida Y como el dinero Soy Soy Donde yo quiero Hoy Sin una despedida Sin una despedida Soy el agua de los ríos Que corriendo siempre está Todo lo que tengo es mío Y de los demás Soy el sol en la mañana La luna al anochecer Y he comido la manzana del placer Soy un mendigo ante el diablo Y millonario ante Dios Hablo como cuando hablo Sin alzar la voz Soy además mentiroso Vanidoso y buen actor Y quisiera ser dichoso En el amor ¿Y quién no? Soy Como la brisa Que Siempre deprisa No 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 anuncia Su partida Y Como el dinero Soy Donde yo quiero Hoy Sin una despedida Soy Como la brisa Que Siempre deprisa No No anuncia Su partida Y Como el dinero Soy Donde yo quiero Hoy Sin una despedida Soy Andal Francisco Javier ¿Tú te acuerdas de haber escuchado esta canción? Todas ¿Qué memorias te trae? ¿Cómo era la vida de México en aquel entonces? Era maravillosa Maravillosa Sobre todo en el mundo de nosotros Era Las caravanas Los programas Nos veíamos cada domingo casi En el mismo programa Este ¿Qué era siempre el domingo? Siempre el domingo Pues ese era No había competencia cuando aquí Ahí nos veíamos O sea no había competencia Televisivamente hablando Pues sí Sí Pero era un mundo Mucho más exigente Artísticamente hablando Lo digo con mucho respeto Con muchísimo respeto Y había un Valga la ronda Había un respeto A la expresión de cada quien Así lo sentía yo Y había mucha Vaya Tenía talento Raúl Velasco Para Para elegir Diferentes Artistas nuevos Saberlos combinar Con Lola Beltrán O Julio Iglesias Y esas grandes figuras Que iban al programa Mira Eso nos da oportunidad A todos los que empezábamos A convivir con ellos Con todos Llámese Julio Iglesias Rafael Miguel Miguel Bosé Igual traía artistas americanos Internacionales Bueno yo mi primer programa Que fue en los 80 Fue con Miguel Bosé Y con Mecano Precisamente De esa época Yo quería pedirte Que nos cantaras Enseñame a vivir sin ti Se te hizo fácil Se te hizo fácil Decirme adiós amor Se te hizo fácil Romperme el corazón No te reclamo nada No te reclamo nada Porque el amor es así Igual que un día llega Al otro día se puede ir Más yo quisiera entender En qué fue lo que fallé Si contigo me entregué Si contigo me entregué No te preocupes No te preocupes Ya pasará mi amor Tal vez un día Podré olvidar Que fuiste mía Y hasta el final Te di mi vida Sin nada que esperar Se te hizo poco mujer Y te marchaste buscando más Si yo di todo lo que soy Que más amor se puede dar Pero se te olvidó Todo lo que yo puse en ti Cada instante de amor Cada parte de mí Hasta el fin te lo di Pero no te importó Lo que pudieras sufrir No diste tiempo de nada Y no hay reproches Pero enséñame A vivir sin ti No te preocupes Ya pasará mi amor Tal vez un día Podré olvidar Que fuiste mía Y hasta el final Te di mi vida Sin nada que esperar Se te hizo poco mujer Y te marchaste Y te marchaste buscando más Si yo di todo lo que soy Que más amor se puede dar Pero se te olvidó Todo lo que yo puse en ti Cada instante de amor Cada parte de mí Hasta el fin Hasta el fin te lo viví Pero no te importó Lo que pudieras sufrir No diste tiempo de nada Y no hay reproches Pero enséñame A vivir sin ti Oye, qué canción, qué canción tan buena Me tendrás un día que dar unas canciones, Francisco Me encantaría grabar algo tuyo De quién viene Qué bonito, qué bonito escribes Y ahorita volver, ¿verdad? Que nos dé unas canciones, Franco Son bárbaras todas, qué bárbaro Oye, está vero, bello, bello Y además lo haces con... La voz de Francisco Javier Sigue igualita No, no, vaya Es playback Has conservado muy bien tu todo Te digo que eres el retrato de Dorian Gray Pero también en la voz Y bueno, yo me acuerdo De cómo se postraba, ¿verdad? Ante el escenario Se plantaba, se plantaba Y me acuerdo de ¿Quién más hacía canciones? En aquel entonces que también cantaba Oscar Atié, ¿verdad? Napoleón también Era un gran cantautor también Contemporáneo de ustedes ¿De qué se acuerdan? ¿Qué memoria les provoca Los años 80 en México? Los principios de los años 90 ¿En qué momento decides retirarte? Dices que tienes 28 años ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué dices retirarme? ¿Por qué no podías alternarlo? Mira, sinceramente Coincidió conocer a mi esposa Mi esposa tenía 18 años De una familia muy tradicional En Guadalajara En Guadalajara Y me la tenía que robar Porque si no Me tenía que ir a echar novio ¿Cómo era? Entonces me la robé Le dije, lloraste tres días Amor, pero ahí estás Desde hace 28 años Y entonces coincidió En que yo hablé En aquel edad Con el señor Infante Para pedirle Que me dejaran descansar un mes Yo estaba trabajando 170 fechas Entonces firmábamos 136 palenques de enero Más lo que hicieras en el año Entonces no bajabas De 170 Luego a Carlita Estrada Se le ocurrió invitarme A una novela Luego a Juan Osorio Que era malísimo como actor Pero bueno Ahí me tuvo Y entonces ¿A qué voy? No es yo yo Sino al contrario Me cobró factura Y yo estaba muy, muy cansado Y en un concierto Con María del Sol En Acapulco Ese día dije Hoy me voy ¿Ya tenías Ya desarrollabas Alguna actividad En la función pública? No Ni por aquí me pasaba No, no, no Es una historia Para dos programas No quiero aburrirlos Con este tema Bueno, ya nos contarás A ver si A grandes rasgos Cómo fue que entraste A la política Además Vaya, con una También una trayectoria Muy importante No fue nada más Una incursión Que fue un año Casi año y medio después De que me fui ¿Sabes que coincidimos Ahí en algo? Carla Estrada También me invitó A mí para Para una novela Hice una novela Hice 70 capítulos 75 capítulos ¿Y de qué salías? Yo era doctor Era el mejor amigo Del protagonista Víctor Cámara De Venezuela Oye, ¿sabes Quienes dicen Por ahí Que son los mejores? Y el debut de Thalía Perdón El debut de Thalía En esa novela A propósito A propósito De lo que dice ¿Sabes cuál es La mejor medicina O el mejor doctor Para algunos? El mejor terapeuta El cantinero El cantinero de Cuba Claro Esta canción La conocí yo aquí Francisco Javier Yo la verdad No tenía idea Es escrita Por unos españoles Pero Hermosa A mí me gustó mucho La verdad Hermosa Tiene mi Cuba Un sol Y una cantina Hecha de caña y rojo Y agua marina El cantinero es Un buen cubano Que una historia de amor Lo volvió malo Y dice Cantinero de Cuba Cuba, Cuba Cantinero de Cuba Cuba, Cuba Bebé solo agua ardiente Para olvidar Cantinero de Cuba Cuba, Cuba Cantinero de Cuba Cantinero de Cuba Cuba, Cuba Bebé solo agua ardiente Para olvidar Cuando va para el puerto de Acapulco Siempre se asoma Esperando el aviso De una paloma El maldice El maldice Los vientos Más traicioneros Porque rompieron Las velas De aquel velero Cantinero de Cuba Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba Cuba, Cuba Cuba, Cuba Bebé solo agua ardiente Para olvidar Cantinero de Cuba Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba Cuba, Cuba Bebé solo agua ardiente Para olvidar Cantinero de Cuba Oye, Cantinero Sírveme una copita más Por favor Quiero olvidarme de esa Que me rompió el alma Necesito encontrarme otra Que me haga la vida Lita Lita Otra vez Ah, el amor El amor del cantinero Se rompió Hoy me quiero Emborrachar Otra vez Necesito ser amado Más Para olvidar Un pasado Que no se puede olvidar Si yo pudiera cantar Pero la pena me ahoga Necesito verla ahora Y no la puedo olvidar Cantinero de Cuba Cuba, Cuba Cantinero de Cuba Cuba, Cuba Bebé solo agua ardiente Para olvidar Cantinero de Cuba Cantinero de Cuba Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba Cuba, Cuba Bebé solo agua ardiente Bebé solo agua ardiente Para olvidar Cantinero 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 de Cuba En este programa Francisco Javier Nos gusta desmenuzar El banquete En este caso Conocer la historia Tal vez De estas canciones Porque mucha gente Canta estas canciones Y nos gusta contar En los bares En los teatros En donde tengamos oportunidad Nos gusta contar la historia A ver si nos ganas Se los platico muy fácil Esta canción Teníamos 15 días Antes de que empezara El Festival Oti Y me llaman Yo estaba grabando Un disco Con Don Rubén Fuentes Estábamos grabando Mi primer disco De Boleros En 1988 Había un programa Que se llamaba Eco Que salía Las 24 horas Un canal Y entonces Pero yo vivía En la madrugada Porque yo podía Trobar Ahí Y un día me agarró Don Armando Manzanero Y Rubén Fuentes Separados Me acusan Con Guillermo Infante Le llaman Y este muchacho Está haciendo Me escucharon Cantando Delirio En un programa Yo con la guitarra Pero era lo que me gustaba Entonces no me dejaban hacerlo Entonces ahí sí Entonces yo iba Podías darte el gusto Y entonces de ahí sale Y dice Ok no tenemos disco Para la canción de Loti Hagamos Fue idea de Don Rubén Hagamos Boleros Y que meta la canción de Loti Que la canción de Loti Ya la arregló Y el que fue Memo Este Perdón Lalo Magallanes Y que bueno O sea ¿Cuántos discos de Boleros hiciste? Cuatro Uno de ellos fue con Rubén Curiosamente Y el primero con Rubén Fuentes El primero con Rubén Fuentes Dos con Chamín Correa Y uno con Roberto Libby Oye que maravilla Hay que Hay que Hay que volver a repasar Pero te voy a dar un dato Los discos de Boleros Todos Me rebasaron el millón de copias Vendidas Y los otros no O sea Esto es 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 mágico Lo que Lo que decía hace rato Cuando digo Vena Es verdad Lo que se siente Eso es lo que vende Se va a quedar para toda la vida Antes había Grandes Como ustedes dos Grandes vendedores de discos Eso era Importantísimo Pues a ver Entonces la canción Y aquí estoy Esta es la de Loti Me faltaban 15 días Me dijeron No tienes canción Hazla Dije Dije ¿Cómo diablos empiezo? Y por eso empieza con una pregunta Y la fui desarrollando Por eso empecé ¿Cómo explicarte? ¿Cómo podré ver al poeta robar Alguna frase para hablarte de amor Para decirte que te amo como nunca imaginé Que te quiero y eso es todo lo que se debe Separarnos por tan poco Fue un error El amor hoy me derrota Y aquí estoy Me quisiera volver A temblar en tu piel Recorrerla tantas veces Hasta enloquecer Hacerte mía Otra vez Otra vez Otra vez Bebé Bebé Porque te amo Como nunca imaginé Porque te quiero Y eso es todo Lo que se debe Bebé Separarnos por tan poco Fue un error No El amor hoy me derrota Y aquí estoy Y aquí estoy Te amo Te amo Tanto Tanto Amor Y eso es todo Lo que se debe Separarnos Por tan poco Fue un error El amor hoy me derrota Y aquí estoy Y aquí estoy Hoy escuchamos voces Y todos Y todos se parecen Hay mucho parecido Todos como que Hay una tendencia Y en aquella época Todos tenían Un estilo propio Franco tenía su estilo Francisco Javier Cantaba su estilo Y es que no es que lo buscaran Es que es natural Así Así se daba ¿No? Cada quien tenía Una personalidad Y una estructura Incluso Para escribir canciones Como es su caso Están cortadas por ti Se escucha Se escucha Francisco Javier En tus canciones Puede ser que incluso Yo no conozca una canción Tuya Y Pero puedo deducir Que es tuya ¿No? Eso es Lo que Aquellos años Pues Vibraba En la radio Que también era un Pues un instrumento Importantísimo Fundamental Lo sigue siendo No tanto Ya no tanto como antes Pero antes era imprescindible Y la tele Era el radio La tele La prensa ¿No? Y entonces Les tocó hacer Fotonovelas ¿Verdad? Sí Era parte del proceso Aunque no quisieras Pero bueno Los tiempos han cambiado Y estos dos señores Pues hablan precisamente Por su arte Por su talento Y A ver mi querido Franco Acaba de cantar el señor Una canción Imagínate Grandísima Tienes que Tienes que ponerte En acción Tengo que ponerme Bueno pues mira Esta canción duró Más de 30 semanas En primer lugar A nivel nacional Creo que la única La otra canción Que había Que había Que había pasado Fue Juan Gabriel Con querida Que fueron 33 semanas Y yo estuve 30 semanas Con toda la vida Y la verdad Fue algo increíble ¿No? Creó una controversia Impresionante Pero Pero el público mexicano Siguió pidiendo a Franco Y siguió apoyando a Franco Primero en tiempo Sí Primero fuiste Después fue Manuel Sí Sí Así fue Y la canción es de Lucho Dala Pero ojo Soy también estuvo 13 semanas en primer lugar Y la de María Que además ganó Premio Billboard Y además Estuvo en los Billboard Charts En primer lugar también Pero es que el éxito De toda la vida fue El éxito de toda la vida Fue arrollador Pero el de María También fue muy importante Sonó mucho en Estados Unidos Y también bonito y sabroso Que no la cantamos aquí hoy Pero que es un temazo Que yo lo grabé pensando Va a ser mi comeback Para México Bueno pero para bonito Y sabroso No claro El maestro Rodrigo Era 1986 Y Franco Hacía su entrada En el gran programa De televisión El más importante De aquella época En Siempre en Domingo Con el señor Raúl Velasco Y Franco También No solamente era la canción Era que Imponía moda Por eso me pongo los lentes Y empezamos Ay así un pasillito también Que después me lo copiaron Por cierto Nombres Nombres Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Y ahora todos conmigo Y dice Toda la vida Poniendo trampas Al orgullo Tantas historias Como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para tener mi propia música En mi música Toda la vida Descubriendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida Para olvidarte Para perderte Y recuperarte Y no dormirme En tus sentidos Como un idiota Enamorado Desmanejado Aburrido Que se conforma Toda la vida Ahora usted Eh oh Marcando números secretos Eh oh Mandando cartas escondidas Eh oh Haciendo citas indiscretas Eh oh Como un romántico suicida Si un suicida Toda la vida Toda la vida Eh Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura de ti misma Siempre mujer Siempre perfecta Y yo Y yo buscando mi otra música Mi propia música Es mi música Sí, es mi música ¡Yeah! Viene cuando Franco bailaba ¡Eh! Pero todavía bailo ¡Eh! ¡Eh! A ver esas palmas ochenteras ¡Yeah! ¡Yeah! Toda la vida Toda la vida Toda la vida Conmigo Toda la vida Muchas gracias Muchas gracias ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! Muchas gracias Buenas noches Y hasta muy pronto Muy buenas Y muy románticas noches Gracias maestros Dios los bendiga Gracias Gracias a todos Gracias Gracias Rodrigo Gracias amigos Mientras la luna coqueta Duerme inspirada canción Se oye la voz del poeta Es el amor anfitrión Noche Noche Boneros Y sol ¡Suscríbete al canal!